¡Pueblo Mizar! Amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal hoy te traigo otro vídeo interesante como saben que son los de este canal hoy primero de mayo día de marcha nacional los colombianos salen a protestar el día de hoy una marcha de la oposición y otra marcha del gobierno apoyándolo así que nosotros estamos acá el día de hoy viendo cómo transcurre esta marcha el día de hoy con varias organizaciones convocadas para el día de hoy el punto final de esta marcha es la plaza bolívar de acá de Bogotá así que esto te parece interesante quédate hasta el final del vídeo Ahorita esta marcha está recorriendo lo que es la avenida El Dorado y se ve bastante afluencias de personas apoyando esta marcha todavía no sé si es la de Petro o la que está en contra de Petro lo que sí es que bueno la ciudad totalmente colapsada el día de hoy vías cerradas tras milenios funcionando muy poco y lo que he podido ver hasta el momento que en este punto donde yo estoy en la calle 26 hay bastante bastante personas marcando el día de hoy recordando que esta marcha viene de diferentes puntos de la ciudad uno viene de lo que es el norte otro viene del sur y esta que viene prácticamente del occidente de Bogotá así que está realizando esta marcha por allá arriba vemos el otro punto la otra concentración de la marcha la que viene del norte se podría decir y acá se van a unir las tres marchas que vienen para llegar a lo que es la plaza bolívar y acá de la ciudad de Bogotá y bueno bonito día para hacer un mural para pintar la ciudad aquí vemos los amigos no sé si van a grafitear o se están haciendo un mural y esta es la comunidad indiana que se une el día de hoy a esta protesta los guayas nobelizas llena y ¡Muchas gracias! Bueno, la población de Choaché también está marchando acá y bueno, acabo de escuchar ahorita que el pueblo unido jamás será vencido. No sé por qué esa frase me trae malos recuerdos. Y fíjense cómo sigue la marcha que apoyan al presidente Petro. Esta es la marcha de apoyo al presidente Gustavo Petro. Bastante gente, no se puede negar, que hay bastante gente apoyándolo el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no se puede negar que esta marcha está muy animada. el día de hoy estamos con la séptima o la carrera séptima ya a una cuadra de llegar a lo que es la plaza de olívar y bueno los vendedores aprovechando también el día de hoy para ganarse su dinero y vender todas sus cosas como recuerdan porque venden cosas nuevas cosas antigüedades y bueno no tienen parte de esa oportunidad el día de hoy las gt la llave del cambio ¡Oe oe! ¡Oe oa! ¡La reforma pasará! No al golpe de estado lo que es con Petro es con el pueblo gobierno del pueblo para el pueblo y bueno estamos viendo varios líderes sindicales me imagino yo obviamente yo no los conozco si ustedes colombianis está viendo este vídeo por favor coméntenlo acá abajo hay que acabo de enfocar los líderes de acá nos acercamos más a lo que es la plaza Bolívar de acá de la ciudad de Bogotá el primero de mayo en esta calle bueno te escuchas las consignas de la ciudad de Bogotá de esta marcha de Gustavo Petro por la vivienda carajo por la educación carajo por los derechos carajo por la gimnasia nadie carajo se no true vamos a ver a quien tenemos bueno ya que en este punto se abre un poco lo que es esta marcha son las 12 y 4 de mediodía ya está el reloj de el tiempo y esta marcha de apoyo al gobierno pero bueno quiero decir que yo no apoyo y esta marcha de petróleo ni la otra que en contra de petróleo simplemente quise venir a grabar este vídeo el día de hoy para ver cómo es una marcha una manifestación acá en la ciudad de bogotá y haciendo y como les decía bueno ya nos acercamos a la plaza de bolivia creo que estamos a unas dos cuadras de la llegada de esta marcha por lo que tengo entendido hay dos tarimas una de apoyo al presidente de octavo petro y otra de no apoyo al presidente gustavo petro vamos a llegar a la plaza de bolivia no ah 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 Si no me equivoco, por lo que pude escuchar es el director de la DIAN, el personaje más famoso de esta marcha, no se porque la dicen los colombianos. Ya estamos a escasos metros de llegar a la plaza de Bolivia que se ve la catedral y vamos a ver como están allí las tarimas y si se chocan las dos concentraciones del día de hoy. Si no me equivoco, por lo que pude escuchar hemos construido un mundo sin más de leche. Bueno, vení en este cartel, acá piensa en tu consumo, no oigas Paracol, RCN y Semana, que bueno que se dice que son medios que le tiran al gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya estoy en escasos metros de lo que es la plaza Bolivia y por lo que puedo ver desde acá, esto está a reventar. El pueblo está contigo. 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 Él está contigo. El pueblo está contigo. Que es el pueblo que se caña. Que aquellos que pueden comprometernos a estas dos meses por un mes son los que pueden garantizar el que haya más empleo en Colombia. ya esta marcha llegó acá a la plaza bolívar de bogotá y ahí al final está hablando el presidente gustavo petro que lo estamos viendo acá en esta pantalla y 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 bueno me toque salir de la plaza porque eso está totalmente colapsado estoy por un extremo de la plaza de bolívar traté de llegar a lo que fue lo más cercano a la tarima pero totalmente imposible acercarse ya que bueno desde temprano hay personas aquí en la plaza de bolívar esperando el discurso del presidente gustavo petro el cual estaba hablando en estos momentos ya son casi la una de la tarde y sigue llegando gente a la plaza de bolívar toda la séptima está repleta y ya en la plaza bolívar no cabe un alma en esta marcha de apoyo al presidente gustavo petro ya tenemos escasos metros la plaza de bolívar bolívar y de verdad tuve que salirme porque caminar allí es casi imposible y bueno yo le había dicho que las marchas se iba a encontrar que había dos tarimas era la información que tenía pero por lo que pude ver no hay una sola tarima la de apoyo al presidente gustavo petro y bueno la única marcha que va a llegar acá y esa es la de apoyo al presidente a la calle a la ciudad a ¡Gracias! 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 ¡Iguierre con motores! ¡Abajo el masacre de laburantes, abogadores, izquierda con motores! ¡Abajo las políticas antisidicales y antiobernamentales de ERP con motores! ¡Uterinal! ¡Mamá! 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 El ministro de diversidades va apoyando la marcha Estamos haciendo una toma para miel de YouTube ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!